Un total de 16 viviendas sociales en el núcleo de Secadero en Casares continúan abandonadas. Es una situación que se remonta a 2013, año en el que fueron construidas por la empresa de vivienda de la Diputación de Málaga. Con la llegada del Partido Popular al ente provincial, esa empresa se disolvió y las viviendas quedaron en un limbo jurídico, además de sufrir numerosos actos vandálicos que han agravado su estado de abandono. Sin embargo, en 2020 la Diputación cedió de forma gratuita estas viviendas al Ayuntamiento. Dos años después, nada se ha hecho con estos inmuebles. El PSOE de Casares denuncia esta situación porque asegura que desde el consistorio no se ha cumplido con lo acordado. Y es que tras la cesión de las viviendas, el Ayuntamiento, que gobierna Izquierda Unida, había aprobado realizar una intervención superior a los 350.000 euros para condicionar dichas viviendas. Los concejales socialistas de Casares, José Antonio Muñoz y Laura Ocaña Reyes, han visitado in situ el lamentable estado de estos inmuebles. Piden que se termine cuanto antes para que las personas necesitadas puedan disponer de ellas y llevarán una moción en el próximo Pleno para exigir al Gobierno de Izquierda Unida para que acaben las obras y se adjudiquen cuanto antes. Estas viviendas ya tenían que haber estado habilitadas y haber sido acondicionadas para que las personas hubieran estado ya residiendo y viviendo aquí. Actualmente, desde el equipo de Gobierno, no se ha hecho nada ni nos dan explicaciones de por qué esto está en este lamentable estado. Desde el Grupo Municipal Socialista de Casares, lo que queremos es que estos trabajos se agilicen y culminen para que las personas necesitadas puedan ya disponer de estas viviendas.